Nos hemos desplazado hasta Alto Campo, la estación invernal de Cantabria, para hablar con John Fon, que es el director de la estación, por primer año. Sí, primer año, sí, sí, sí. Bueno, la experiencia... Formidable. Formidable. Fantástica, no podía ser mejor. Bueno, sí, un poco mejor podía ser los fines de semana, que hubiera hecho bueno, ya hubiera sido súper. Ha sido un año muy bueno, con mucha nieve, y para una estación de esquí es lo mejor, tener nieve y poder tener prácticamente el 100% de la estación abierta, pues casi toda la temporada. Y eso, pues es muy bueno. Además, con peor tiempo, con nieve, menos uso de los cañones, que también cuestan un... Sí, la verdad es que empezó a nevar con ganas, yo creo que era mediados de enero, y finales de enero ya se vio que empezaba a ser bueno, 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 y durante todo el mes de febrero y durante todo el mes de marzo ha estado nevando de una forma bastante continuada. Los cañones de nieve, habitualmente, bueno, se usan, como ya sabéis, se usan para estabilizar las temporadas, para hacer temporadas de al menos 100 días, esta temporada hemos tenido 150, pues al menos de 100 días de temporada. Y eso se consigue cuando se fabrica la nieve en noviembre y en diciembre, y se deja de fabricar a finales de enero. Entonces, nosotros dejamos de fabricar nieve cuando vimos que la nieve natural garantizaba el poder llegar al 1 de mayo, pues con nieve. El hecho es de que, desgraciadamente, fabricamos mucha nieve a inicio de temporada, cuando todavía no sabemos cómo será la temporada. Entonces, es necesario siempre fabricar nieve, ya os digo, habitualmente se empieza a fabricar nieve en noviembre. Los primeros fríos de noviembre ya se tiene que estar haciendo nieve para preparar el terreno, o sea, los gastos ya se están originando antes, mucho antes de que vengan los clientes y mucho antes de que empiece a nevar. ¿Hasta qué punto funcionaron los cañones? Dejamos de... ¿Diariamente, al principio, me refiero? Sí, claro. Los cañones funcionan con un ordenador que conoce cuando hace frío suficiente como para arrancar. Entonces, arrancan las instalaciones y están haciendo nieve siempre que hace frío. Las prioridades, que es lo que hacemos es configurar las prioridades, fueron siempre altísimas. Hasta, recuerdo, el 10 de enero fueron de máxima prioridad. Eso quiere decir que sí o sí hacíamos nieve. A partir del 10 de enero ya se bajó esa presión porque se empezó a nevar. Y a finales de febrero cerramos, dimos por terminada la temporada en fabricación de nieve. ¿Y qué características tiene que tener la climatología para empezar a echar nieve, a producir nieve? La idea. ¿Qué altura, o sea, qué temperatura? Sí. Normalmente, los cañones de nieve funcionan con temperatura húmeda. La temperatura húmeda mantiene una relación entre la temperatura y la húmeda. La temperatura del termómetro normal, la que vemos, y la húmeda. Eso quiere decir que lo ideal es temperatura fría y ambiente seco. Aquí no tenemos el ambiente seco. Entonces, necesitamos un poquito más de frío para poder tener las condiciones óptimas de fabricación. Entonces, normalmente hablamos en temperatura húmeda, que es menos 2. Que eso quiere decir que al 100% de humedad, que eso quiere decir niebla cerrada, tendríamos que tener menos 2 negativos para poder arrancar el mínimo necesario. La temperatura más cálida sería de menos 2. Pero, además, viene acompañada por otro fenómeno, que es el viento. Los cañones cada vez son más altos. Y eso requiere estar al mayor tiempo posible, el agua que expulsan, estar al mayor tiempo posible en la atmósfera para convertirse en nieve, en hielo, antes de caer al suelo. Entonces, esto exige que no haga viento. Lo ideal es que no haga viento. Y también el sistema, el ordenador, la instalación, conoce si hay viento y si hay viento para la fabricación de nieve. O sea que las condiciones son menos 2 de temperatura húmeda con poco viento. Gracias. Gracias.